2 horas después y un autobús que no ha aparecido, por fin estamos aquí en Alcantarilla, porque hoy tenemos Ozono Global Highrys, casa de Montzaragoza. Hola a todos y bienvenidos a una nueva semana de Blogcast to Cast, a una nueva semana aquí en el Fausto Vicente en Alcantarilla para ver un auténtico partidazo. Hoy el Ozono Global Highrys recibe al que para mí es el equipo de moda ahora mismo en el baloncesto español, el equipo de moda, por qué no en el baloncesto europeo, hoy recibe al Casademón Zaragoza, que desde luego el equipo maño va viento en popa y toda vela. 8-1 en Liga Andesa Femenina y 5-2 en Euroliga. Tremendo el arranque de temporada de un Zaragoza que ya el año pasado se hizo con la Copa de la Reina. En Alcantarilla es verdad que llueve menos, desde luego llueve menos, porque después de esa quinta derrota consecutiva parece que las sensaciones evidentemente no eran las mejores, porque cinco derrotas consecutivas después de un arranque tan bueno ese 3-0. No sientan bien a nadie, pero ya en la última jornada el equipo de Eric Zurich consiguió vencer en pista de las últimas clasificadas de Ben Vibre, pero lo importante es que consiguió vencer en un triunfo que ahora comentaremos, pero fue bastante coral. Además, nueva incorporación del equipo de Alcantarilla, así que desde luego se avecina un auténtico partidazo. Vamos a analizar brevemente a los dos equipos como hacemos siempre y vamos para adentro a ver los primeros calentamientos de las jugadoras de ambos equipos. Comencemos, como no, con nuestro equipo, con Ozono Global Hyrish, que ya decía antes, viene de ganar por fin en Liga Andesia Femenina en pista de las últimas clasificadas de Ben Vibre, pero yo creo que la victoria era muy necesaria sobre todo porque después de ese arranque tan bueno, después de ese 3-0, encajar cinco derrotas consecutivas, las dos últimas entre en casa y fuera, de manera también un poco obligada, digamos, porque sin apenas descanso, pierdes en casa, viajas esa misma noche, vuelves a perder fuera, era muy necesaria esta victoria. Uno, Ozono Global Hyrish, que fijaros cómo está la liga de apretada, que en caso de ganar hoy, ahora hablaremos del rival de hoy porque son palabras mayores, pero en caso de ganar hoy, se colocaría, de nuevo en posición privilegiada, se colocaría entre las ocho primeras, lo cual le daría opción a jugar en la Copa de la Reina. Esto habla de la igualdad que está la liga, ¿no? Si hoy ganara Hyrish se pondrían con un balance de cinco victorias, cinco derrotas, 50%, que está muy bien, y sobre todo ir recuperando sensaciones, ¿no? En el partido contra Ben Vibre vimos un equipo mucho más coral, vemos que Sante Evans ya parece que se está confirmando, ¿no? Como que está volviendo, la importancia de Maimuna Diarra, que está muy sola en ese puesto interior por los problemas físicos de hoy, y por eso Ozono Global Hyrish ha fichado, lo estaréis viendo por aquí, a Chelsea Nelson, que es una jugadora interior, un 88, que yo creo que es precisamente lo que necesitaba el Hyrish, el Ozono Global Hyrish, porque necesita movilidad en el puesto de cinco. Al final, cuando las cinco del equipo rival son móviles, Maimuna sufre mucho y acabamos jugando con Sante Evans al cinco o ajustes similares. Y yo creo que este fichaje a Ozono Global Hyrish le va a venir muy bien, es una jugadora con amplia experiencia en Euroliga, que viene de promediar 8.6 rebotes en la máxima competición del baloncesto europeo femenino. Así que el equipo parece que está remontando, que está retomando un poco la senda de la victoria, y ojalá hoy se confirme, pero es que claro, delante tiene todo un equipazo que vamos a comentar ahora mismo. Y es que delante va a tener, como he dicho antes, es el que para mí es el equipo de moda del baloncesto europeo, del baloncesto español femenino, porque es que delante va a tener a casa de Monzaragoza, balance de 8-1 en Liga Andesa Femenina, 5-2 en Euroliga, y unas sensaciones increíbles. Ha perdido una jugadora importante, ha perdido a Elena Oma por una lesión grave, le hará perderse lo que resta de temporada, desde aquí, desde Cast to Cast, deseamos una pronta recuperación. Pero es que lo comentaba Eric Suris, y lo quiero decir yo también, no me quiero centrar en una jugadora, a decir, no, es que la estrella es esta, o estas dos, tres, es que realmente es un equipazo. Entonces, a lo mejor la jugadora que viene de hacer 3 puntos, hoy llega y te mete 25. Tenemos Atkinson, Fibic, Vega, es que es tremendo, es que es un auténtico equipazo. Mariona, es que empiezo a hablar, y al final me faltan más jugadoras, pero es que podría decir toda la plantilla, y es un auténtico equipazo, va a ser evidentemente complicadísimo. Un casa de Monzaragoza que no pierde, desde la jornada 2. La jornada 2, perdió contra Cádiz Laseu, pero desde ahí no ha vuelto a perder. O sea, es una auténtica roca este equipo, que evidentemente este año está para luchar por todo, lo comentaba antes, campeón, campeonas de la Copa de la Reina, la temporada pasada, y este año, en Euroliga, que podíamos pensar, bueno, a lo mejor, con la Euroliga, el equipo baja un poco sus prestaciones, al final, alternar las dos máximas competiciones, siempre es complicado, ni muchísimo menos. Ya veis cómo está la casa de Monzaragoza, y por eso, el de hoy va a ser un auténtico partidazo. Un Ozone Global Hyris, que retoma un poco la senda de la victoria, y retoma esas buenas sensaciones, sobre todo a nivel colectivo. Además, con el detractivo de que hay una nueva jugadora, y un casa de Monzaragoza, en lo alto de la Liga Andesa femenina, y en lo alto de la Euroliga femenina. Partidazo. No hay por dónde cogerlo, es un auténtico partidazo, así que ahora sí, me callo ya, y vamos para adentro, porque hay que empezar a ver los calentamientos. Andrés Medina, director deportivo de Ozone Global Hyris, yo te quiero preguntar directamente por el último fichaje, Chelsea Nelson, ¿qué esperáis de ella? Chelsea Nelson, lo que buscábamos con su incorporación es meter físico, meter una rotación, una jugadora de nivel nueva en el juego interior, que es donde yo creo que estábamos un poquito más rodeando, a nivel de juego y de físico, por la lesión de Adi, que prácticamente ya también está recuperada, pero bueno, al final, el hecho de tener una interior más, de una calidad contrastada, no va a poder competir a ese nivel físico que tanto está demandando la Liga. Buscabais un poco de movilidad en esos puestos interiores, porque al final con Maimuna, los problemas de Adi, parece que se quedaba, sobre todo cuando venían equipos con interiores móviles, parece que sufrió un poco más el equipo. Yo creo que más que movilidad, ese perfil no puede dar Sante Evans, incluso a Malia, que también son jugadoras que pueden defender a interiores móviles y demás, era el hecho de poder tener energía, energía en la pista, ya que Adi, bueno, al final son cuatro partidos lo que estaba ya perdido en los nueve primeros, y si notábamos eso, que a nivel de rotación nos faltaba energía, nos faltaba fuerza, nos faltaba una jugadora que role rápido, que vaya a durar largo, y yo creo que Chelsea reúne todas esas características, y viene a sumar, viene a ser una más, y a poder permitirnos luchar contra todo el equipo de la Liga. Y ya la última del partido de hoy, que se llama Zaragoza, equipo que está arriba, lo he dicho, 8-1 Liga Andesa Femenina, 5-2 Euruliga, ¿qué esperas? Para mí Zaragoza, ahora mismo, creo que, no hay punto de vista, para mí creo que es el mejor equipo de la Liga, el equipo creado junto a Valencia con más criterio, y con más, y mejor hecho, ¿no? Es un equipo que ya prácticamente la temporada pasada mantiene en bloque, ¿no? Que reincorporan a Askinson y Adi Ayos, que son dos piezas muy importantes en la Liga, un equipo muy fuerte, pero bueno, yo creo que nosotros este partido, ella viene de jugar de Polonia, el equipo está compitiendo, está entrenando muy bien esta semana, la verdad, bueno, esta semana última está entrenando muy bien, y creo que el equipo puede competir y podemos sacar el partido. Y comienza el partido, y el primer balón es para Casa de Monza la Vida. y el primer balón es el 18-21, y el primer balón es el 18-21, cuarto del equipo de Alcantarilla, pero es que adelante tiene un super equipo de Casa de Monza la Vida, la verdad, tiene unas jugadoras tremendas, tiene muchísima polivalencia, Jairon creo que está haciendo muy bien las ayudas dentro, pero al final esas ayudas lo que hacen es abrir a las tiradoras de Casa de Monza la Vida, aunque hablar de tiradoras yo creo que es muy relativo, porque vemos que es una que tiene absolutamente todo el mundo, todas las jugadoras son capaces, también es el partido, y la verdad que yo creo que la clave va a estar en seguir ahí, y intentar aguantar en el marcador hasta llegar al último cuarto y ahí intentar llevarse el partido. La manícota se ha vuelto desde el balón y ha tenido que ir a Nenis a intentar sacarlo, al final se ha vuelto a la colega y se ha vuelto a la escuela. Se ha vuelto a la partida en cuanto al balón el 18-21, se mantiene Jairis en el marcador tan solo tres abajo tras un triplazo muy bien la pizarra de Eric Suris en este final de segundo cuarto. La verdad que empezó el cuarto con un parcial abierto de Zaragoza y llegó a ser un 0-11 para el conjunto maño pero reaccionaron bien las de Eric Suris tuvieron un par de posesiones para ponerse incluso por delante se quedaron a un punto y ahí Zaragoza volvió a ampliar la renta hasta los seis puntos pero a mí me está gustando realmente el equipo de Alcantarilla creo que Osono Valjeri se está planteando el partido muy bien repito creo que es el mejor partido de las chicas desde que estamos haciendo esta temporada los vlogs y bueno la verdad que está siendo un partido muy interesante muy entretenido yo creo que la gente lo está disfrutando y sobre todo se lo está creyendo porque ven que no es imposible ganarle a un super equipo como es Casalmón Zaragoza que están haciendo un partidazo increíble vamos para adentro a esa segunda parte pero antes os dejo con lo que opina del partido de una persona que seguro os va a alegrar ver por aquí Nemaña Radovic capitán de Uca Murcia aquí en Alcantarilla y lo mismo que le preguntaba al otro día a Dylan ¿qué tal? ¿qué haces aquí? pues muy bien muy bien con familia aquí apoyando las chicas de Jairis y de verdad es un partido muy interesante contra un equipo como el Zaragoza están jugando Euroliga y muy bien lo están haciendo muy bien pero es un partido empatado ¿qué te está pareciendo el partido? porque al final lo que dices Zaragoza entre Valerlo Liga y es complicadísimo sí, complicadísimo pero las chicas de aquí están dando guerra y bueno a ver creo que están ahí y yo creo que depende mucho de la salida en tercer cuarto pero están jugando bien y tienen opciones para ganar y luego como está cansado porque supongo que después del viaje que habéis quedado hace una semana pues bastante cansado de verdad que hemos salido a viaje domingo y hemos vuelto esta mañana a las 4 o 4 y media así que es bastante cansado que dos partidos duros difícil y bueno ahora toca descansar un poco y ir preparando la semana para ganas menos 4 si, bueno nos han faltado esos pequeños detalles de que nos hemos puesto a 4 hemos tenido una situación de Maimuna que ha abierto a esquina con Kony que ha tirado liberada y hemos fallado y en la transición en un tic y repic ahí no la corzana nos ha metido el triple y se vuelven a ir a 7 esos momentos que parece un poco la palabra detalle suena atópico pero me refiero a este en plan si entra ese triple te pones a 1 momentos en los que estábamos con mucha confianza cabe destacar además que el equipo ha creído durante 40 minutos que es un equipo no descubro nada porque solo tenéis que mirar el tanteo de puntos a favor y en contra es un equipo que ha pegado palizas a mucha gente que ha dejado en tanteos muy bajos a mucha gente y realmente nosotros hemos sabido contrarrestarlo o sea que ahí pues bueno ¿qué ha faltado? pues bueno ese punto de por ejemplo más detalles como por ejemplo te podría decir muchos pero al final pues ha habido un momento de inicio de cuarto periodo que con 3 situaciones de posteo físicas en transición llegando sin estructurar el juego es decir buscando esa situación obviamente bien buscada de físico en posteo de distintas jugadoras exteriores y ahí te sacan una falta un 2 más 1 una canasta fácil sellando y tal bueno esto es oficio esto es físico y son estos pequeños detalles que al final suman suman mucho y te penalizan ¿no? en la primera mitad más detalles nos han escapado un par de balones de las manos me acuerdo de un par de rebotes de Evans que hemos cogido bien y tal y nos lo quitan de la mano nos meten canastas situaciones de estas que por supuesto que son detalles pero son detalles que contra un equipo de este nivel que te exige este nivel y que además vienen con tanta confianza y con tan buen juego pues te penaliza ¿no? es decir te falta este poquitín ¿qué es? pues bueno vas sumando estas acciones que al final son mérito suyo y obviamente algunas de demérito tuyo ¿no? te puedes dejar quitar el balón de las manos por desgracia tenemos que contar en un blog una nueva derrota de Ozono Global Jairis no estamos teniendo nada de suerte cada vez que nos venimos aquí al Fausto porque hoy no ha podido Ozono Global en un partido que yo creo que al final lo ha comentado tanto el entrenador de Zaragoza como el de Jairis que al final tuvo más renta de la merecida porque compitió muy bien durante todo el partido del equipo de Alcantarilla al final son 11 puntos pero yo creo que deberían de haber sido muchos menos porque realmente estuvieron ahí continuamente durante todo el partido estuvieron ahí pero para mí ha sido clave el hecho de no haberse puesto por delante durante ningún en ningún momento yo creo que esas 4 o 5 veces que estaban a un punto y que hemos tenido la oportunidad en 2 o 3 ataques de ponernos por delante y no lo hemos conseguido yo creo que al final eso ha acabado siendo clave es una lástima pero bueno al final lo comentaba Eric Suiz en rueda de prensa una victoria te hace pensar en copa y una derrota te hace pensar que no vamos a llegar a nada lástima que estuvo muy solo Arika Carter en la primera parte con 18 puntos se acabó el partido luego en la segunda parte apareció Aina Yuso que para mí es clave en este equipo buenas sensaciones para mí de Chelsea Nelson me ha gustado bastante la jugadora americana y ahora toca recuperar próximo partido vuelve a ser aquí en el Fausto Vicente que eso va a ser muy importante como siempre la afición volcada con su equipo bueno aparece en el vídeo de la afición aparece Zona Jairis el apoyo durante el partido de Nemanja Rado y Chidira Nene jugador de Tucán Murcia aquí en el Fausto y por desgracia nos tenemos que despedir con una derrota como ya digo pero volveremos en el próximo partido porque de aquí no nos vamos a ir hasta que por fin Jairis consiga una victoria por lo menos mientras nosotros lo estemos grabando muchas gracias a todos por estar aquí lo siento a los que piensan que soy gafo porque cada vez que vengo acabo perdiendo el equipo pero las maldiciones están para romperlas y seguro que en el próximo partido Zona Jairis conseguirá la victoria gracias a todos por vernos los que no estén suscritos que se suscriban si os ha gustado darle like dejar un comentario para mejorar cualquier cosa para comentar lo que sea del partido y nos vemos en el siguiente adiós Chau